¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y si eres nuevo en este canal transformamos todo a una versión cute y adorable. El día de hoy vamos a transformar a Goku comiendo ramen a una versión kawaii. He notado que en el anime tienen una forma particular de comer grandes cantidades de comida así que escogí esta escena en donde come ramen. Hice a Goku chiquito y gordito frente a un plato gigante de ramen. Tiene abrazando el plato con los piecitos saliendo al frente y sus palillos chinos en su mano derecha. Al principio no sabía si ponerle cejas ya que se pierden con el cabello, pero los dejé. ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos el boceto listo vamos a ponerle color. Le dejé el cabello en café oscuro, igual que los ojos y no olvidemos las chapitas. Y este es el resultado. ¿Qué les parece? Te invito a que te suscribas porque pronto estaré transformando memes, series de televisión y más. Nos vemos en el próximo video. Bye! Chau! 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 Chau!